Rodeo, Rodeo ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un partido Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Ni la clevencia, ni compasión Dos gotas de agua Pero cuando nos juntamos, nada en la vida nos va a secuar Tres caminas y todas las parentes, mis amas casadas Un igual es muy tan diferente Nosotros somos dos gotas de hablar Que todos podemos rodar Pero cuando nos juntamos, nada en la vida nos va a secuar ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! Saludamos a los amigos de la banda Clave 7 A toda la gente que está con nosotros Pero antes que nada, quiero pasar a nuestras autoridades Que están con nosotros por ahí en este lado A nuestro amigo fiscal, para que se vengan con nosotros Al Centro de Ruedo Amigos del Comité de Jaripeo, Comité de Mestejos Acompáñenme al Centro de Ruedo para dar fe y finalidad De ese gran evento, señoras y señores También a los amigos ladraderos Hay que descongestionar el embudo de entrada Porque no va a haber paso para nosotros Todos los toros por ese lado Hay mucho espacio en la parte de atrás Vamos a descongestionar Por acá encerramos a todos los toros amontonados Fiscal de la Iglesia que nos acompañe por acá en ese lado Señoras y señores Vengan con nosotros al Centro de Ruedo Saludos a la gente que viene muriendo De los diferentes pueblos y vecinos De los diferentes estados de la República Mexicana Aquí a San Pedro de Tres Arroyos Señoras y señores Acompañenme al Comité de Mestejos ¿Está con nosotros? Sí, ya llegó ¡Venga la diana, muchachos! ¡Venga la diana, muchachos! ¡Venga la diana! 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 Muchacho alegre, viene por allá vagabundo de San José Señoras y señores Viene la 14, se llama Rancho La Clave Imperio del Desierto Charal de Cárdenas Número 13, se llama Rancho San Juan Gorrión, viene el tremendo Chayito Número 17, se llama Los Viejos Julian El Canábis, el Tecano de Llaveo Número 13, se llama Rancho Las Cabañas Alebrinque, Tata Junior Número 16, Mil Amores, Los Martínez, Tata Junior La número 12, Mente en Blanco Zapoloco, Rancho La Guadalupe Señoras y señores La número 4, se llama Mis Amigos Es nada más y nada menos que los amigos De Rancho San Antonio Presentan al Toliento para La Garrapata La posición número 5, se llama Ángel del Aire, Tata Junior Los Amigos de Rancho Alex Imperial, presenta número 19 Saca palabras para el charrito La número 23, se llama Pasapinta, Garrapata Los Amigos de Rancho La Cumbre El Imperial, presenta la número 7 Beso Oaxaqueño, el charrito de la joya De Toya, por ahí de ese lado mis amigos Viene en la posición número 15 Montañés, Los Encinos presenta Pequeño Travieso Las Palmas, la 11, Jorgeis para Moreño En la número 1, presenta Romeo Arroyo Limón, Morrito Loco Número 22, Rey de Oro Orgullo, Niño Fantasía Número 2, ADN El Turaznal, Maruchan 8, Guerrero Negro, Los Mejucos Borreguito Junior, la número 18 Se llama Flor de Mayo La Encantada, Tejanito Viene Omba, Rancho San Juditas Posición número 10 El Maruchan, señoras y señores Vamos a brindarle el aplauso a ganaderos Y jinetes que han llegado en esta tarde Señoras y señores Bríndenle el aplauso bonito Bríndese bonito Por último quiero mandar a presentar a los amigos, a los tres caporales que solamente estarán participando Los amigos tres caporales para que nos acompañe al centro de ruedo por favor Los únicos tres caporales que tienen autorización para ese torneo de los 50.000 damas y caballeros Así que bueno pues señoras y señores No habrá más Si algún ganadero Si algún ganadero trae sus caporales Hágalo saber para que ellos no intervengan Y no se haga un despapalle Pero si algún ganadero pues ocupa de la disponibilidad de los muchachos caporales Ellos estarán a su disposición tratando de hacer su trabajo Si algún ganadero bueno pues no trae Pero si algún ganadero trae por allá muchachos Ellos bueno pues será a un ladito por el senado Señoras y señores Bienvenidos a todos y cariño a ustedes Y así como estamos reunidos Pueblo en general, público, jinetes, caporales, ganaderos Yo quiero que le regale el aplauso más bonito de esta tarde A Santo Patrono, San Pedro Aposo Hoy en su día ¡Échenle el aplauso y échenle la viana! Señoras y señores ¡Está bien! Solamente para comentarles a los amigos sinetes En la reunión, en la junta previa Se ha llevado a cabo que son como mínimo Ocho reparos bien sentados ¿Vale? Como mínimo ocho reparos bien sentados El último en dar la indicación para que empiece a correr el tiempo Será el que ponga, el que dé el último apretón Alberijero muchachos Salen, alzando la mano El señor ganadero que da el último apretón Empiezan a correr los tres minutos De la manera más respetuosa Todo aquel que porta una tejana Una gorra, un sombrero Se nos apoya por allá con la música de fondo El ingeniero de audio para llevar a cabo Esta oración del jinete Señoras y señores En esta ocasión Señor Dios Mi querido Dios Ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas tardes Pero pienso en ti hoy como todos los días La hora se ha llegado Y necesito de tu fuerza y protección Para vencer a esa bestia que de antemano De antemano sé que es más fuerte que yo Me has hecho jinete Caporal Ganadero Músico Me dice la dicha de ser locutor Y me has hecho feliz Nosotros los jinetes en esta tarde No te pedimos favores imposibles Solamente te imploramos que nos des el valor y la destreza Para realizar nuestras montas Para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos No te arriesgamos la vida Mi Señor Dios Mi querido Dios Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Diga que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos tus hijos Y divertir a todos tus hijos Pero cuando si haya llegado aquel inevitable día de nuestro último jaripeo De nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todo y espuelas se afloquen en nuestros brazos Los brazos no soporten el chicoteo del petal en situación de un último reparo La gente Los ganaderos y la música calle Y tú nos llames allá donde todas las tardes será de triunfo Y gloria para nosotros tus hijos Nos digas Dale puerta Fuera gente, fuera capa Venga los cabezales caponales Tu monta esa tarde San Pedro Apóstol y el Dios Todopoderoso La ha dado por buena Amén 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 Que venga el aplauso Que venga la viada Comenzamos señores y señores Amén Avanzamos señoras y señores y viene la segunda jugada por ahí de ese lado. Y viene la segunda jugada y viene la segunda jugada. Y viene la segunda jugada y viene la segunda jugada. Y viene la segunda jugada. Y viene la segunda jugada y viene la segunda jugada. 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 Soy viento de caballos, por el cañón de la viva A un lindo se la jugaba, y siempre se sabía vivo No sabía el amor, que su tiempo no le chivó No más que cuando sabrón, para mi madre me traeré Se fue mi punto de vista, se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle a su madre Habrá muchas despedidas, pero no está en ninguna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cuatro, tres, dos, una Siembra un cabrón polvino, desde que estuvo en la funa Andando en la cacería, cualquier nagartija liebre Por allí ya checando el último apretón del perijero Por allí mis amigos, señoras y señores Compa Echadino nunca había viajado en Uber a Chuapa Pero es otro pedo, compadre es otro pedo, debería ser Y aquí de nada, y aquí de nada Saludos a la familia, a Chepo Eteñez Compa de gente, que es el día de hoy, señoras y señores Y aquí de nada, y aquí de nada Y aquí de nada Ya se fue aquí, que es el día de hoy Ya se fue aquí, que es el día de hoy Oye, mi gente, ¿por qué no le aplauden, mi raza? ¿Por qué no le aplauden? Oye, señoras y señores, cheque me jilete. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Charal aterrizó. Charal aterrizó entre desarrollos. Oye, mis amigos, cheque le puede ser dado. Y tras pica todavía el desgraciado. Alguien que quiera manzar a su suegra, que lo suba arriba de este toro. Hoy es gratis. Sí, sí, está bien, está bien, de parte del ganadero, compadre. Vaya, señoras y señores, adiós de un lazo. A la primera señora embarazada que le agarre la cola al toro, le vamos a dar 50 mil pesos de parte del fiscal. Está bien, fiscal, o lo subimos a 100 mil. No, 50 mil está bien, sí, bueno. No importa si se acabó de embarazar hace 5 minutos. Vaya, señoras y señores. A la familia Pacheco Tellez, con muchísimo cariño, hoy patrocinando esta tarde de gripeo. Yo quiero que le regalen un aplauso bonito a la familia Pacheco Tellez. Echen un aplauso bonito de corazón. Echen un aplauso bonito y echen una llena a los amigos de la familia Pacheco Tellez. Echen un aplauso bonito y echen una llena a los amigos de la familia Pacheco Tellez. Liana también, compadre, a ver cómo nos saca a visitar la Liana por ese lado, hace unos meses, no sé, ya, con los amigos de Nigromante. Mi compadre Turbo también por acá de ese lado, hoy está checando la nota musical, la nota del reparo caliente, para que, bueno, pues todo salga a todo dar, por ahí ya mis amigos. Así es que, bueno, pues señoras y señores, a todos y cada uno de ustedes, me parece que hay tiempo de tema, muchachos, sí, hay tiempo de tema. Y aquí nos vamos en la posición con el otro, y aquí nos vamos. Y aquí nos vamos. Sintiendo el apretón, señoras y señores, vamos hablando por ahí en ese lado. Y la posición número... Hay que aflojar a la policía en el momento. Hay que aflojar la policía en el momento. Guayas, señoras y señores. Alex. Sí, está lastimado, señor ganadero. Pararse el ejemplar por ahí en ese lado, él parece que sí. Está quebrado por ahí en ese lado, señoras y señores. Amigos. Amigos ganaderos, por ahí en ese lado, para que nos apoyen. Amigos de la comunidad de aquí de Desarrollo de Desarrollo, vamos a apoyar a cómo están ganados, señoras y señores. Pues no, es muy complicado. ¿De acuerdo? Cuando se lesionan, también podemos hacer algo por el ganadero. De hacer una conecta, lo mucho que podamos reconectar de la gente. Pues creo que será una pequeña ayuda para el señor ganadero. Señoras y señores, pero bueno, vamos a echarle un montón, muchachos. Vamos a echarle un montón por ahí en ese lado. Vamos a echarle un montón. Pregues, otro poquito, pregues, otro poquito. Tienen que subirse a otros a la camioneta para tratar de apoyar a Adrián Copa. ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está. La unión hace la fuerza, muchachos. Cerramos la puerta por ese lado, cerramos la puerta. Un aplauso para todos aquellos muchachos que apoyaron. Échales un aplauso. Échales una diana, muchachos de la banda. Échales, una diana. Y la verdad está muy bonito todo A ver a los muchitos que están ahí arriba Quítese la chingada chavaco Y les habla más que en la escuela Solamente así entienden, no, yo entendía puro putazo Y aquí vamos a la boca, sí señor Que los pido de arranjo el sangre del aire Y aquí vamos a la boca ¡No! 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 ¿Por qué no le aplauden, raza? ¿Por qué no le aplauden, señoras y señores? ¿Por qué no le aplauden, señoras y señores? ¡Vaya mis amigos! ¡Tremendo Torazo por 10 de ese lado! Se llevó de los amigos de Rancho Alex, el tremendo Ángel del Aire, el tremendo Tata Junior. Vamos a la posición número 6, el King Kong, la novena maravilla del mundo. Los amigos de Rancho, muchachos alegres, el Pacha se viene a la monta. ¡Vámonos, antena! Regresamos a la siguiente jugada. Hay que pegarlo a un lado del panel de Salinas. ¡Vámonos, antena! ¡Vámonos, antena, aben! ¡Vámonos, antena, aben! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tratar de pelearlo un poquito muchachos a estos toros Vamos a tratar de calabar bien la cuña Dicen que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo muchachos Está muy bueno el premio, está muy bueno el premio por ahí en ese lado No existiré ni hacer mis ojos, no es tu paso ni para tu vida Siento el querido de te cuba, no te lo aporté entre mis brazos Y amarte con el libro y con el cuidado No es tu paso ni para tu vida, no es tu paso ni para tu vida Hoy día que buena música traen los amigos de la banda Clave 7 Porque él nos regala el aplauso, échale ese el aplauso Tienes esa que dice, deja, deja En 30 minutos vamos a la vuelta y le ponemos el cumbro para, échale ese Y aquí vamos a la vuelta muchachos Y aquí vamos a la vuelta muchachos ¡Se viene la vuelta! ¡Se viene la vuelta! ¡Se viene la jugada! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Vamos a buscarle a la banda! ¡Vamos a buscarle a la banda! ¡Venga! ¡Se lo va a dar listo! ¡Ya se fue lo a dar listo! ¡Oh! Si usted grabó esta jugada ¡Súbala al TikTok y pongale ese audio que dice ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se espantó aquí la gente con la chismosa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer un montón de fuera para hacer tortillas! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Está bien! A ver, a ver, tía, los gente de la casa chismos tienen dos huevos de gallina negra para tardar desde luego ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Todo bien, hijo? ¿Ella es su señora? ¿Sí? Nada, hay mujeres que son tóxicas hasta cuando uno monta, a ver si las mujeres no fueran tan dramáticas no les van a dejar mentir muchachos de la banda si las mujeres no fueran tan dramáticas en una relación no se peleara tanto, ¿sí o no? ¡Sí o no, muchachos! Quien más sufre siempre es el hombre, quien no lo valora de verdad cuando se termina la relación para que la mujer vuelva a tener a alguien más mínimo tienen que pasar tres días a nuevo ¡Sí o no, muchachos! Es más, a los veinte días antes veinte días antes ya están viendo el güey con el que nos van a cambiar ¿Pareta? ¿sí son? Sí, soy, dice Para que un hombre vuelva a tener a alguien más una relación estable estoy hablando de una relación estable como mínimo tiene que pasar siete años y está comprobado científicamente ¡Sí o no, muchachos! ¡Sí o no, como mínimo tiene que estar comprobado científicamente por la NASA! ¡Somos fieles! ¡Sí o no, muchachos! Es más ¡Sí o no, muchachos! Nosotros, como hombres, tenemos que cerrar ciclos a veces o no a veces nos cortamos el cabello vamos al psicólogo tenemos que hacer un buen proceso para volver a tener a alguien más de verdad mínimo siete años ¿saben? como mínimo le han pido que lo colaboren hace un montón de cuatro catorce años No es que cada cinco minutos se deshace su marido Es más, entre nosotros los hombres jamás nos vamos a chapulinear, jamás jamás nos van a ver que le tomemos la novia a un amigo, jamás ¡Sigan más, muchachos! En cambio entre las mujeres se mimorea a medias olas ¡Qué pinches que estén las culeras que quedaron ¡Qué pinches de besa, zapatillas! ¡Qué pinches de besa, zapatillas! ¡Se quitan el marido! ¡Mira, que ya está saliendo un y otro! Ese color, ese tipo que no le queda bien a esa moneta Pero, bueno, así son Dicen ser sus amigas y las que ponen a ellas son Entre nosotros, nosotros jamás nos vamos a chapulinear Vamos a ver, señoras y señores damas y caballeros ¿Estamos listos? Bueno, señoras y señores ya está haciendo corajes conmigo ¡Vámonos a la siguiente turno! ¡Vamos, señoras y caballeros! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Aquí llegamos! ¡Y aquí llegamos a la vuelta! ¡Aquí llegamos a la vuelta! ¡Vamos, señoras y señores! 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 ¡Avanzamos en posición número 10! Avanzamos en la posición número 10 para llamar a saludar al ingeniero de audio ¡Qué chulado el audio! 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 ¡Ahora vamos! ¡Clave 7! ¡Qué chulado el audio! ¡Qué chulado el audio! Saludos a los cariños cristianos, a las regalas Que no se me van a dejar mi futuro Que no voy a volver, volví sin ti De vez de ser tristeza y de vez de seguro Me distinto un poco, serás muy feliz Le dio una salida, salió la guitarra De una guitarra y me puse a cantar No volví sin ti, el nombre tiene contigo Nunca se me van a dejar mi小時 Le dio una salida y me puse a cantar Mi parculатиbena, volví sin ti E en mi corazón, soltudo Música Ya son los días, los meses de los años Y en la esperanza de volver a ver Si hay que ir a pisar, el tiempo borrado Y en la vida no importa si piensas volver Música Y en la esperanza de volver a ver Si hay que ir a pisar, el tiempo borrado Y en la esperanza de volver a ver Si hay que ir a pisar, el tiempo borrado Música Venga el aplauso bonito El patrón del pueblo que venga a la diada Muchachos, estamos de fiesta Música 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 Venga para el próximo año muchachos Les doy un terreno y se matan Hasta donde alcancen los carritos Ya ustedes ya tienen pelos en el periférico Ya está repitiendo, está repitiendo Tomás, está repitiendo Gracias señores, los últimos apretones Se llama Mente Blanco, Tremendo Zapoloco Nos vamos a ir a la jugada Por ello te será dudamos y caballeros Agradezco a todos y cada uno de ustedes A la gente que está con nosotros Muchísimas gracias por hacernos la cordial dimensión Mente Blanco 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 ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue en girete! ¡Vete a ser! ¿Por qué no le aplaude? ¡Por qué no le aplaude! ¡Vete a la planta, raza! Avanzamos señoras y señores Y la siguiente jugada en turno para ir de cerrado se llama en la posición número 14 Imperio del Desierto de los Amigos de Rancho La Clave viene Charal por ahí en el Senado así es que bueno viene Morrito Loco por ahí en el Senado viene el tremendo Morrito Loco por ahí en el Senado señoras y señores avanzamos damas y caballeros contentos agradecidos por la invitación a esta festividad por ahí en el Senado mis amigos, pues nos vamos entonces vaya asegurando el ejemplar por ahí en el Senado vaya asegurando el ejemplar por ahí en el Senado muchachos, nos vamos vaya jalando el siguiente ejemplar por ahí en el Senado mis amigos Imperio del Desierto se viene a continuación a la jugada número 14 y ahora me quieren pagar y yo no soy mona de hambre y cuerdas me voy a andar yo no soy Juan Colgado pero soy de Michoacán tanto costará la sierra de Michoacán la corrida yo traigo entre ceja y ceja el agua que te dirías ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas y ahora me voy a ir destrozando mis piezas y eso alguna vez no ocurrirá que aterrizando al que arriba ahora no sé el día que caiga que hay muchos que hay arriba ahora no sé a holda a Association y ahora no sé a Wii City a проис a a a a a a a Me dejaron de chirona, porque así les convenía Y ya les vino grande el saco, y me aboran de la bienestar Nomás vuelvo de Chicago, y ya les pagaré esas cuentas Por unos ganadores, tuve un fracaso en tu papá También mi hija borrada, me bailo allá por el salvario Y yo soy más competitivo, pronto estaré en su pago Y a otros ganadores, y destrozando mis pistas Y yo soy la de Honduras, que aterriza el cual termina Además el día que caiga, carabucho de ahí arriba Vámonos señoras y señores, viene la jugada número 14 Se llama Imperio del Desierto Y nosotros los preparamos Imperio del Desierto, aquí le pasa la venta Aquí le va el preparado Antes a la jugada Repara la venta de cintura Tanto rato Arriba el caballo Y ya la lucha Resiste en la jugada Les sacó el jugo Les sacó el jugo La materna Vaya señoras y señores Imperio en el desierto Serán que vuelva Del Colombo Serán que vuelva Se aplaude, se aplaude, se aplaude Vaya mis amigos Señoras y señores Avanzamos El tiempo cuenta muchísimo Desarrollo Mirado se aplaude Si señoras y señores Se aplaude, seguiremos Esto dans el mundo ¿Qué pasa si el�영? ¿Qué pasa? El que se рай ¡Vale, dale, dale! ¡Se quedó arriba! ¡Se quedó arriba! ¡Mátios, amigos! ¡Le pedimos un poquito! ¡Le pedimos un abrazo! ¡Regale del aplauso! Vayan mis amigos, ahí están señoras y señores. Claro que sí, bien, nos vamos a... Voy a complacer a mis compas por acá que están presentes en este lugar. ¿Cómo te permite que me estás solicitando? ¡Ay, y mi gorra va! Yo he salado a los 4-6 hasta Estados Unidos. ¡Salve! ¡Y esto es para todas las velas envidiosas de que se volvió a los pejados! ¡Sigue ladrando los perros! ¡C преп! Conmigo no andan jugando pa' que se arriesgan la vida. Traigo una super bajada y los traigo ya en la mirada. Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente ¿Acaso temen al mono? No saben con quién se meten Vénganse rico a la suerte Y de la vida No sabía que nadie le dio nada Todo lo que me deseo No sabía que nadie le dio nada Solo la vida les debo, mis padres tan queridos Cuando te quiero, siempre te quiero, querido Siempre que me ando paseando, los extraños de mi vida Cuando vengo de pasada, a visitar mi familia Sigan chillando con legras, las quitaré del camino Y los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo Y al descanso de corrido, a producirse de mi Un aplauso, un aplauso Un aplauso De chingada suerte, yo dije Valentín Elizalde Llegó de arriba, compadre, resucitó Vayan mis amigos, vamos a la siguiente jugada Nos vamos rápidamente, señoras y señores Estamos listos, se viene a continuación los rachos Llegó 300 chomos Oficio 300 chomos No se entra a volar, no se lo quieren, no se lo quieren, no se lo quieren Ya vienen a corredor Elzamanizo, Cesar Bravo, se viene a la siguiente jugo Se viene a la siguiente jugo El caray caballo bonito, desde si agarro el paro Antes si te la paso rápido, no estás que tu nada se me va moviendo, vete a que perdo loca porque me la aplaude, porque me la aplaude raza el carenco que me ha visto, que es que se arreparo el de 5 era más por alto, vete a que jugaba se me va moviendo, vete a que perdo loca porque me la aplaude, porque me la aplaude raza solo el tema, solo el tema, solo el tema porque me la aplaude, porque me la aplaude que me la aplaude, que me la aplaude, que me la aplaude lo que el tiempo se parece, me parece que va la la me parece que va la la ¡Me la aplaude, me la aplaude! ¡Se aplaude, se abraza! ¡Que va, que va, que va, que va, que va! ¡Vaya mis amigos, se fue a monta, valió la pena la espera, señores y señores! ¡Ven a peligro, ven a peligro! ¡Se viene la ruta de los gachos! ¡Y aquí le vamos! ¡Lua Cawa! ¡Ja, ja, ja! ¡La ruta de los gachos! ¡Sinco! ¡Que vas, huevos! ¡Vale mis amigos! La piche Donde Los Amarraditos, la leche Oiga mi compa turco Haciendo compas Chalino 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 Música 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 ¡Gracias! El niño fantasía, señoras y señores, ahí quedó la jugada. Damas y caballeros. Gracias. 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 Bueno pues señoras y señores. Los amigos jueces han dictaminado que el cuarto lugar sea para los amigos de Rancho de la Cantona. Se llama Flor de Mayo. Su jinete el tejadito. Venga el aplauso. Venga la diana. Adelante señor ganadero. Adelante señor ganadero. Adelante señor ganadero. A ver ganadero. Al recibir el premio usted tiene que darle por cortesía, por cordiabilidad el beso a la muchacha en la mejilla eh. En la mejilla. ¿Sale? Adelante señor ganadero. Eso. ¡Pero del vacío! Hay que contar los billetes papá. Hay que contar los billetes saliendo. Eh 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 eh. Saliendo del barrio ya no se regresa nada eh. Cuente los billetes ahí. ¿Sabe contar? O ayúdenle este... Gertrudis. Ayúdenle a contar por favor. La mujer es muy buena pa' el dinero eh. La mujer es... Está grandota si madre uno. Ok. Gracias. ¿Cómo se llama? Vanessa Vanessa. Repíteme el nombre por... Se me olvida. No Vanessa quédate. Quédate Vanessa, por favor El tercer lugar se lleva la cantidad de 10 mil pesos Sí, estamos en lo correcto El tercer lugar, señoras y señores Se llama el Orgullo Rey de Oros Es el niño fantasía ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diada! ¡El tercer lugar de la noche! Adelante, adelante los amigos de Rancho El Orgullo Rey de Oros Sí, estamos en lo correcto Adelante, premia Mariana Torres Mariana Y la queso El beso, compadre El beso El beso, sí, por cordialidad El beso, Mariana ¿Es casada Mariana? Soltera Soltera Si no trajo un paseo al perro, entonces Bueno Vamos a ver, señoras y señores El segundo lugar Se lleva la cantidad de ¡Hay que contar el billete, compadre! ¡Hay que contar el billete! No salgan con la mamá De que no faltaba uno de 100 Y uno de 500, ¿eh? Se llama Se llama la cantidad de 15.000 del Águila Premia Anaí Anaí Recho Les cabañas Alebrique Su jinete Charalito ¡Bien el aplauso! ¡Bien a la diana! ¡El alebrique se lleva! ¡El segundo lugar de la noche! Hay que contar el billete, compadre, son 15.000 chinchulines, lo que tienen que estar por allá de este lado Damas y caballeros Bueno, pues ahí están mis amigos Y por último Y por último El primer lugar que lo premia Damí Miguel Damí Damí Casada Soltera Viuda Casada ¡Ah, aquí es cual la juregada! Bueno Vamos a ver, señoras y señores El primer lugar de la noche se lleva 20.000, ¿verdad? ¿Están ahí? 20.000 pesos Rancho Los Martínez El tremendo bienamor es Tata Junior ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! Ahí están, señoras y señores Lo del César al César Y lo del agua al agua, muchachos ¿Fortamos el billete? ¿Fortamos el billete? Por ahí en ese lado Bueno Ah, sí, es cierto No, pero es casada No, no se puede No, por respeto no Se lo puede Se lo puede dar al de la lembrige Pero no No, compañero Bueno A continuación Por último Para despedirnos Las cuatro muchachas Van a bailar una tabla rítmica ¿Cómo se matan el gusano, muchachos? Ah, cierto Un aplauso para nuestras amigas Que nos apoyaron A dar el premio Un aplauso Y la diana Gracias Buenas noches Un saludo De Júlio De Júlio Gracias Las muchachas nos esperan al baile Aquí nada ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.